Coño, hostia, que susto, he visto a un chico tan guapo aquí reflejado en la cámara y que me ha asustado y todo. Buenos días, nacamos, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo informativo de algo que en lo personal me hace mucha ilusión y sé que a bastantes de vosotros de los cuales ya estáis enterados del tema, también. Y es que vengo a hablaros sobre OnePrice 2021 y diréis, Quinto, ¿qué es OnePrice 2021? 2021 es básicamente una gala de premios respecto a OnePrice que estoy organizando, que tendrá lugar en mi canal de Twitch el 5 de enero, ¿vale? Ni 4 ni 6, 5 de enero a las 9 de la noche hora española. ¿En qué consiste esta gala? Pues muy sencillo, Nakamas, va a ser en función de los hechos sucedidos únicamente este año, ¿de acuerdo, Nakamas? Es decir, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de este mismo año. Unos premios enfocados a únicamente todo lo sucedido este año, los cuales, pues bueno, para que nos vayamos haciendo un poco la idea, mediante ejemplos, estos son los siguientes premios que va a haber. Son 15 y son los siguientes. Premio al troleo del año. Mejor diseño, mejor ataque, mejor power up, momento más triste del año, mejor panel del manga de este año, mejor desarrollo de personaje, mejor revelación dentro de la trama, mejor pelea, mejor antagonista, personaje que haya decepcionado, personaje revelación, peor capítulo, mejor capítulo, y obviamente no puede faltar el MVP, el mejor personaje de todo este año, porque recordemos que es lo sucedido en el 2021. Es decir, desde el capítulo 1000 clavadísimo hasta el 1035, que por mucho que este año pueda salir el 1036, a ojos de Sueisa, a nivel oficial, digamos, el 1035 ha sido el último de este año, con lo que en esos 36 capítulos Nakamas estará en lo importante de la votación. No voy a estar solo en esta gala en directo, Nakamas, ahora voy a ir explicando cosillas. Lo primero de todo, voy a traer invitados. Algunos ya se conocen, otros no. De momento, hasta ahora mismo, hasta esta fecha, estos Nakamas son los invitados que he ido anunciando. Cada día voy anunciando uno nuevo, pues desde que he anunciado el primero han pasado estos días. Quedan dos todavía, como podéis ver, por anunciar, los cuales iré actualizándolos en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, con lo que Nakamas os aconsejo, ya no solo para esto, sino para la actualidad de todo relacionado con One Piece, conmigo y demás, os aconsejo que me sigáis tanto en Instagram como en Twitter, que lo tendréis en la descripción. Mi idea con este evento es básicamente unir a toda la comunidad, pero sobre todo dentro de lo que es el propio directo, además de vosotros como espectadores, intentar traer, como habéis visto, a la mayor cantidad de gente influyente dentro del mundo de One Piece, pues como Sangoro, que es nuestro traductor, Gol Nakama, Gadito y demás, pues gente muy importante dentro de la comunidad de One Piece para estar todos unidos en un solo directo debatiendo sobre estos premios. Pero claro, ¿cuál es la idea de esto? ¿Cómo funciona, digamos? ¿Cómo se desarrollaría el proceso para seleccionar los premios? ¿Acaso vosotros no participáis? Por supuestísimo que si, Nakamas. De hecho, sois la primera pieza que hace falta para completar esta gala. Y es que la manera de votar va a dar comienzo con vosotros, ¿vale? He creado un documento de Google, un formulario, que tendréis tanto en la descripción como, repito, en mis redes sociales, al que podréis acceder y votar desde ya mismo hasta el 4 de enero, un día antes de la propia gala. Os saldrán los 15 premios en cuestión que os he mencionado previamente y vosotros podréis votar. Básicamente, el 4 de enero se cerrarán las votaciones y los 4 más votados de cada uno de los premios, pues serán los que pasen como a la final, digamos. Esa final será la propia gala, el 5 de enero, donde nosotros los invitados, que somos 8, podremos tener un voto cada uno, con el cual se irá decidiendo cuál es el ganador entre esos 4 candidatos que vosotros habéis elegido para cada premio. Además, la gracia de ser 8 es que somos un número par y hay hueco a un posible empate entre las votaciones. En ese caso, volveréis a tomar por protagonismo vosotros y en el propio Twitch, que hay opción para hacer encuesta en directo, seréis vosotros quienes desempatéis esa situación y daréis el premio final a ese personaje en cuestión o a ese momento o lo que sea. Como veis, realmente tiene un funcionamiento muy sencillo vosotros. Lo único que tendríais que hacer si queréis participar es ir ahora al documento de Google que tendréis por mis redes sociales y en la descripción, hacer vuestras votaciones, que os pido que sean serias, por favor, después solamente tenéis que asistir al directo y gozárosla como unos cabroncetes, no tiene mucho misterio. Por cierto, también es importante comentaros que todo lo recaudado en este directo, porque en este directo podréis suscribiros, donar y demás, todo lo recaudado va a ser donado. Todavía no tenemos una entidad, ni una ONG, ni ningún lugar al que donarla, porque vais a ver que en el formulario que he creado también tendréis un huequito para que precisamente vosotros decidáis o propongáis a qué lugar puede ir donado, ya sea para algo de animales, para algo de enfermedades raras, simplemente para los creadores de la comunidad, como los dibujantes, los cosplayers y demás. Lo que queráis podéis ponerlo ahí y lo que vea yo junto a mis invitados, que más nos parece correcto, pues será a donde irá todo lo recaudado en ese directo. Esto sería todo, como veis, muy sencillo, no tiene mucho misterio y de verdad que me encantaría que participárais de manera súper activa, tanto promocionando el OnePrice, pues compartiendo el vídeo, para toda la gente que le guste One Piece, está el día en el manga y demás, pues que lo compartáis, que valoréis este vídeo regalando un like, vuestros comentarios y demás, que participéis en el formulario para que haya la mayor cantidad posible de respuestas y por supuestísimo que el día 5 de enero a las 9 de la noche, hora española, estéis en mi canal de Twitch junto a todos los invitados que ya hemos anunciado y los dos todavía que quedan por anunciar. Con lo que os espero ahí, porque esto puede estar muy guay, puede unir muchísimo a la comunidad y me parece algo, pues que si sale bien, se puede repetir todos los años, puede ir a más y a más cada vez que vayan pasando los años y creo que es una oportunidad muy buena para, pues lo dicho, unificar un poco a la comunidad y hacer cositas guays de vez en cuando. Por lo demás, hasta aquí llegaría Nakamas este vídeo informativo, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo una vez más. No sé si será el último vídeo del fin de año, es 26, no, yo creo que un videíto más ya caerá, así que todavía me ahorro en felicitaros el año nuevo. Eso sí, feliz Navidad Nakamas, espero que todos estéis súper felices con vuestras familias, vosotros, con vosotros mismos, con vuestros animales, con lo que sea, como si es con un luce a tamaño real detrás. Que lo importante en estos casos Nakamas es uno mismo, que esté sano consigo mismo, tanto mental como físicamente. Cuidadito con el bicho este, ya vamos saliendo poquito a poco de ello y Nakamas volveremos a ser lo que éramos antes, incluso mucho mejores. Así que, muchísimo ánimo a todos, feliz Navidad Nakamas y nos vemos pronto con más directitos, más vídeos y sobre todo con más capítulos de One Piece y el 5 de enero os espero en la gala OnePrice en Twitch. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!